El fuerte llamado del gobierno a disidencias sobre voluntad de paz. Camilo González, coordinador de los diálogos, ha sido gestor entre las partes con el fin de buscar paz. Tras conocer diferentes situaciones de violencia en diversas zonas de Colombia, como Córdoba, Cauca, Arauca, entre otros, se conoció que las disidencias de las FARC instalarán la mesa de diálogos de paz con el gobierno nacional en el municipio de Tibú, en el norte de Santander, el domingo 8 de octubre. El coordinador del gobierno para los diálogos de paz con las disidencias y director de INDEPAS, Camilo González Pozo, habló en la FM de RCN Radio y aseguró que respetar la fecha es una muestra de voluntad por parte de los grupos armados que están encaminados en buscar la paz. Con la instalación se da la oportunidad para experimentar un camino de paz y alivio para la gente, porque no solamente afectan los enfrentamientos con dolorosas muertes, sino también problemáticas como desplazamiento que afecta a las comunidades y eso es un terror, dijo González. Además, el director de una de las organizaciones promotoras de la paz enfatizó en que las treguas entre los grupos armados ilegales y el gobierno permiten las nuevas realidades para caminar hacia un país cambiante y en armonía. Se deben ver con esperanza de que haya un periodo por lo menos de 10 meses de disminución de confrontación, incluyendo los conflictos que hay entre grupos armados ilegales, precisó el director. Cabe mencionar que Iván Dosada, en nombre del Estado Mayor Central FAREP, fue quien reiteró la decisión de mantener un cese de acciones ofensivas hasta la próxima instalación de la Mesa de Diálogos de Paz. Es en gran medida muy positiva en medio de las tensiones armadas en Argelia y Playa Rica en el Cauca.